Como en todos los aspectos de la vida, hay cosas que por más simples se ponen en un pedestal, y otras que son criticadas de más o pasadas por alto, aunque no lo merecen. En la parte 1 de este video, la cual te dejaré en la descripción, conocimos algunos ejemplos de lo anteriormente mencionado, y en esta parte, bueno, un poquito más de lo mismo. Así que este día Cars Latino te presenta Sobrevalorados contra Subvaluados, parte 2. Un ejemplo de subvaluado es el botón de suscripción, ya que la mayoría de los que ven este video no lo pican, así que muéstrenle su amor a ese pobre botón solitario y háganlo, no se arrepentirán. Ahora sí, iniciemos. Iniciemos. En la categoría de Sobrevalorados, iniciando con marcas Honda. Otro inicio controversial después de que en el video anterior mencionamos a Toyota, pero déjenme les explico por qué pongo a esta compañía como sobrevalorada. Punto 1. Me decepciona mucho la dirección que están tomando. Miren el City 2022, el nuevo Civic 2022, y más ejemplos en la marca, y notarán que sus diseños son un tanto estériles, sin carácter, sin personalidad, bueno, parecen Volkswagen. Refiriéndonos a que toda la marca es básicamente copy-paste sin nada de originalidad, y sus diseños no tienen nada de emocionante. Hablando de marcas europeas, todas son culpables de esto, pero más Honda. Regresemos a estos dos automóviles que fueron sus últimos lanzamientos. No se les hace que cada vez se ven más europeos que japoneses. Repito, se podría decir lo mismo para todas las marcas, pero creo que es mucho más notado en esta compañía japonesa. Pero el diseño no es lo único que decepciona de Honda, ya que el siguiente punto y el más grave es de que... ¿Dónde quedó la confiabilidad? El motor Air Dreams Turbo, sobre todo en la CR-V, tiene problemas y problemas bastante graves. La Honda Odyssey tiene masivos problemas eléctricos que la hacen imposible de recomendar. Y el problema principal del motor de la CR-V es de que ese mismo motor es también utilizado en el Civic, en el Accord y muy probablemente en otros productos de Honda, poniendo en peligro la confiabilidad de todos y cada uno de esos productos. ¿Qué te pasó Honda? Esa no eres tú. Por supuesto que se recuperarán, pero en este momento no han llegado a la marca que ellos mismos se han puesto. Y eso lo hace una compañía sobrevalorada. Hablando de compañías subvaluadas, Subaru. Esto no aplica para Estados Unidos y definitivamente no aplica para Canadá. Pero en el resto de Latinoamérica, Subaru es una marca increíblemente pasada por alto, para todo lo que ofrece. Ha ido en contra de la corriente para no desaparecer uno de los únicos automóviles icónicos que nos quedan en Japón, el impresa STI que aún conserva toda la esencia de siempre. Votorboxer tracciona las 4 ruedas, 4 puertas, transmisión manual y dejando automóviles de alto desempeño a un lado. La gran mayoría de la gama Subaru es una excelente opción, siendo su último lanzamiento la Ascent. Él es la voz más débil, pero sinceramente es increíble ver la cantidad de personas que ignoran a Subaru cuando quieren comprar un automóvil nuevo. Y es que no se trata solamente de all-wheel drive y motorboxer, sino de seguridad, confiabilidad, manejo... En fin, espero los comentarios llamándome fanboy, pero sinceramente, si lo podemos ver desde el punto de vista objetivo, esta compañía es su paluada. Ahora hablando de sobrevalorados, en la categoría de deportivos, Skyline y Supra. Sí, uno de mis automóviles favoritos es el R34. Y así es, yo puse el 2JZ, el motor del Supra, como uno de los mejores motores para modificar en el planeta. Y es que nivel en estos automóviles hay, créanlo. Pero creo que estamos exagerando demasiado. Vemos a cualquiera de estos dos como el Asesina Koenigsegg Desayuna Bugatti. Y ok, por ejemplo, tomando el caso del Supra, sí, si lo construyes para que tenga como 3.000 caballos, eventualmente puede ganarle un Bugatti en línea recta. Pero lo he dicho infinidad de veces, al igual que el Bugatti. Todos esos automóviles con una cantidad astronómica de caballos no sirven en curva. Son lo máximo, le pueden ganar a hiperautos en rectas como el Dodge Demon. Pero esa es su única utilidad. Y no crean que modificar un Supra para que llegue a 1.000, 2.000 caballos es barato o es fácil. No crean que será cómodo o que será un auto que puedes usar a diario. Ya que el 2JZ no es Dios, es un motor normal, hecho de metal y todos los metales tienen su límite. Por lo que no pienses que es como tener un Corolla. Que puedes construir un Supra de 1.500 caballos y todo funcionará a la perfección. Nunca se romperá y lo podrás usar de diario. Si tienes el dinero y piensas que así será la cosa, oh amigo prepárate para decepcionarte. Y repito, el Supra para empezar nunca fue un gran automóvil de circuito, menos si le pones más de 1.000 caballos. Por lo que tal vez la mayoría me odie por decir esto, pero en este caso yo preferiría un millón de veces el nuevo. Ahora en esta categoría, pero en subvaluados, Infiniti Q60-400. Pobre Infiniti, recién la mencionamos en las compañías que tal vez desaparezcan. Pero con esta mención, creo que queda muy claro que no quiero que desaparezca. Infiniti, sobre todo por el precio, está ofreciendo automóviles con increíbles características y deportividad. Que destrozan a muchos automóviles que por el precio presumen ser deportivos. El Q60-400 es una mezcla entre un Skyline dos puertas y un 370Z. Con un V6 doble turbo que entrega 400 caballos de fuerza. Poniendo a temblar hasta a los competidores más serios. De hecho se comenta que el motor que posee este automóvil moverá al futuro Nissan 400Z. Es un estupendo deportivo tracción trasera con 400 caballos y por alguna razón parece que nadie le hace caso. Ahora hablando de confiabilidad en la categoría de sobrevalorados, Nissan. Que tiempos aquellos en los que se veía a Nissan al mismo nivel de Honda y Toyota. Lamentablemente a finales de los 90, su alianza con Renault cambió completamente las cosas. Empezaron a mostrar automóviles de dudosa procedencia. Que con el tiempo ya no encontrabas ninguna refacción como en el caso del Nissan Almera. También descubrías poco a poco que la confiabilidad ya no era tanto su fuerte. Con problemas en motor y transmisión de automóviles como el Altima. Pero después vendría lo peor cuando le pusieron estas transmisiones CVT a sus automóviles. Y prácticamente se las pusieron a todos y cada uno de sus productos. Desde automóviles pequeños como el Nissan Q. Hasta camionetas como la Nissan Pathfinder. En un caso idéntico al de Ford con las PowerSheet. Nissan tiene conociendo el problema desde hace años. Pero para no perder millones y millones de dólares en inversión. Las continúa usando. Hoy en día Nissan ha perdido un terreno gigantesco en el mercado. De hecho el único lugar en el planeta en el que es uno de los líderes de ventas es en México. Tal vez por eso aquí lo vemos como la compañía gigante. Más o menos como los chinos ven a Buick. Continuando con confiabilidad ahora con subvaluados. El Chevrolet Bolt y el Ford Fusion. Así es señores, pongo a una compañía japonesa como sobrevalorada. Y a dos automóviles americanos como subvaluados. Ustedes saben que no precisamente soy el fan más grande de GM. Por lo que para que yo diga que un automóvil de ellos es subvaluado. Y que de hecho es más bueno de lo que parece. Es porque en efecto es muy subvaluado. Mientras que la gente paga depósitos. Y se pone en una lista de espera por años. Para un Tesla equivalente. El Chevrolet Bolt se llena de polvo en las agencias GM. Y sinceramente si, no es como un Tesla bonito y prestigioso. Pero es un estupendo automóvil eléctrico. Bastante barato con muchísimo equipo. Y no debes de preocuparte por todas las fallas que puede tener un motor de combustión interna de General Motors. Porque bueno, no tiene motor de combustión interna. Y productos como el otro Volt. El que es un sedán en vez de hatchback. Si, una misma compañía lanza dos automóviles con exactamente el mismo nombre. Bien hecho ahí. De hecho ha sido calificado por sus dueños como excelente en confiabilidad. Ahora nos vamos con el Fusion y madre mía que carrazo es ese. Que lamentable que la gente esté ignorando automóviles como estos. Para comprarse con el mismo dinero una camionetilla pedorra. Más chica, menos potente, con menos equipo, menos seguridad, etc, etc. Ah pero es camioneta. Lo he dicho un millón de veces y lo repito. Cuando yo trabajaba en Ford y me daban a elegir cualquier automóvil que yo quisiera para un viaje largo. Me disculpan las F-150 o incluso las Raptor. Me disculpa el Mustang GT. Y me disculpa cualquier otro automóvil interesante. Yo elegía siempre un Fusion. Su confiabilidad de hecho no es mala para ser un automóvil americano. Sus motores son decentes y su transmisión es una Select Shift en vez de una Power Shift. Mismo tipo de transmisión que utiliza las F-150 regulares. Las cuales a menos a mediado plazo no daban ningún tipo de problema. Por lo que por más raro que parezca dos automóviles americanos en esta categoría Chevrolet Volt y Ford Fusion. Ahora en categoría de camionetas una sobrevalorada es Land Rover. Con Land Rover así como con cualquier automóvil de lujo pagas primero por el emblema. Y si el emblema es imponente, el diseño igual y tener un Land Rover me imagino que te hace sentir como una persona muy importante. Lamentablemente que tengas constantes fallos en tu sistema de infoentretenimiento, sistema eléctrico en general o peor aún que te deje tirado a media carretera no debe hacerte sentir muy importante. Y es que el problema de calidad de esta compañía al igual que en el caso de Hawar ha hecho que incluso en China los dueños demandaran a esta compañía. Y ya sabemos que en China se hacen puras cosas de calidad ¿verdad? Así que imagínate. En el territorio de camionetas subvaluadas, Mustang Mach-E. No, no soy ningún fanboy de Ford. Sin embargo, esta de aquí es la primer camioneta que de hecho en verdad puede luchar en un sinnúmero de aspectos con Tesla. Tiene estupenda tecnología, un diseño controversial pero positivo mayormente. Un performance que me da tanto gusto decir que es digno del nombre Mustang. Eso no me lo esperaba. Y en performance no solo me refiero a que bueno tiene muchos caballos y acelerar rápido. Sino que las personas que la han manejado han quedado completamente asombradas afirmando que no pueden creer que una camioneta eléctrica se maneje tan parecido al deportivo. Por lo cual definitivamente un subvaluado, el Ford Mustang Mach-E. ¿Qué automóviles o compañías pondrías en esta lista? Déjalo en los comentarios y probablemente hagamos una tercera parte con tu opinión. Esto fue Cars Latino a través de Facebook y YouTube. Si te gustó este video por favor suscríbete. Si nos ves desde Facebook dale like a la página y síguenos. Pero de donde nos veas, comparte este video en tus redes sociales. Es sumamente fácil y me ayudarías infinitamente. Por todo su apoyo, un millón de gracias. ¡Gracias!